Ando buscando a mi prima Susan, nadie lo vio por aquí No, porque no le preguntas a ella, ella si sabrá Si, me imagino que ella tuvo un suicidio cometido No puedo porque me vaya a terror Susan, me imagino que no sabremos que hacerle si tuvo ese suicidio Que hiciera que a mi del grupo japonés Purfi a mi Yumi, creo que puede morir o fallecer No creo que sea, pero que tal si la revivimos con una poca de agua caliente o hacerle cosquillas en ella para revivirla No creo que se haga, pero hay que pedir una ayuda o algo así Niñas, creo que hay que llamar a la mamá de Natali porque siempre nos ayuda No creo por esos peluches de Kuromi y My Melody JSJSL No sé que lo pueda entender bien XDDDD Creo que la niña pelirrosa fue encontrada muerta colgada en el techo de una casa, si se muere, su amiga le irá muy peor, si no se hace le irá mejor XDDDD En serio no creo pero nos asesinará a todos, y terminaría siendo arrestada por hacer eso Eso sería muchísimo peor si es que le hicimos algo malo a ella jaja XDD No sé Gracias por ver el video.